Amigos televidentes, nuestra siguiente invitada es Diana Tamaín, asambleísta de Pachacutis. El 12 de octubre ha sido determinado por el gobierno como el Día de la Interculturalidad y la Plurinacionalidad. El tema del Día de la Raza, como se le conocía este día, definitivamente, por lo menos en el papel se ha eliminado. ¿Cuál es su comentario, Diana, en torno a esto? Buenos días, muchísimas gracias. Me parece una cosa graciosa, por no decirle ofensiva, de que el gobierno haya decretado o utilice el discurso de decir que en este gobierno se declara un día de la resistencia indígena, de la interculturalidad y la plurinacionalidad, cuando esa lucha y ese manifiesto y ese pronunciamiento ha sido de mucho tiempo atrás, no solamente en este país, sino a nivel mundial. Es uno de los artificios más del presidente Correa decir que él considera un día de la resistencia indígena cuando ha sido la primera persona a nivel de Latinoamérica en perseguir precisamente cuando los pueblos y nacionalidades hemos hecho uso de nuestro derecho a la resistencia en contra de las leyes acaparadoras y concentradoras de poder que este gobierno ha tratado de implementar a través de la Asamblea Nacional. Ahora, no solamente esto. Y como consecuencia de ello, tiene a más de 200 dirigentes indígenas encauzados por terrorismo y sabotaje. Y decir de que ahora se declara el día de la resistencia indígena me parece una grosería y una ofensa a los pueblos indígenas del Ecuador. Ahora, el tema no gira alrededor justamente de lo político porque ha sido una actitud del régimen frente a los dirigentes y el propio presidente ha cuestionado, ha criticado la manera de hacer dirigencia en el sector indígena, ha cuestionado a la Conaye, ha cuestionado a su ala política que es Pachacuti dentro de la Conaye. Es decir, dirigido a los dirigentes, no al movimiento indígena en general. El movimiento indígena, así como el gobierno y cualquier movimiento social, tiene a sus representantes, a quienes consideran sus líderes, a quienes les ponen al frente para que lleven su voz y su representación. Diana es también la representante de Morona, Santiago, más allá de ser mujer indígena, que lleva la voz de hombres y mujeres mestizos de la provincia de Morona, Santiago. Entonces, no podemos negar que mi pronunciamiento, que mi posición política es su función a lo que las bases, a que la gente que me eligió me ha dicho qué posición tomar en ciertas decisiones políticas. Entonces, él no puede cuestionar la representación de nuestros dirigentes que son elegidos por las bases de nuestra organización. Ahora, en forma objetiva, ¿podemos decir que con la Constitución de Montecristi, de alguna manera, se ha reconocido la presencia del sector indígena, se ha reconocido toda esta diversidad que existe en el sector indígena? ¿Y eso ha sido un avance justamente para este sector, que por muchos años ha sido olvidado? También hay que olvidar que la Constitución de Montecristi es el resultado del trabajo y la persistencia de los campesinos, de los montuvios, de los afroecuatorianos, de los indígenas, de la mayoría del pueblo ecuatoriano que necesitaba un cambio. Y como resultado de ello, llevamos una asamblea constituyente donde se reconoce la diversidad de nuestro país como una potencialidad, de lo cual nosotros celebramos siempre. Y sobre esta Constitución, estamos reclamando derechos para los ecuatorianos. Y sobre esta Constitución, que tiene muchos avances fundamentales, las movilizaciones y las propuestas y las luchas del movimiento indígena y campesino, ha sido precisamente tener una ley de aguas, tener una ley de tierras, tener fondo para que los campesinos tengan recursos para producir la tierra, y que este gobierno no echa absolutamente nada, que precisamente en esto consiste llevar adelante la implementación de la Constitución, de cambiar las estructuras económicas que todavía siguen intocadas en este gobierno. Bueno, justamente en el tema de la Constitución, aquí se propuso un artículo que a muchos nos llamó la atención, y que fue de alguna manera considerado innovador dentro de la Constitución, el derecho a la resistencia. ¿Cómo se ha aplicado ese derecho a la resistencia y en la práctica? Bueno, la resistencia, por más de 500 años han venido haciendo uso de este derecho los pueblos y nacionalidades indígenas, y los gremios como las organizaciones sociales, como maestros, como los servidores públicos, de que si no haber sido por esa resistencia de movilizaciones, de llevar propuestas concretas a la Asamblea Nacional, o en su momento en el Congreso Nacional, de no haber tenido esa fuerza organizativa, de un tejido social fortalecido, no se hubieran logrado esas grandes conquistas de sus derechos a una equidad o a incremento de sueldos, a derechos a acceder a créditos blandos para los campesinos, que en algún momento, de alguna manera, se atendió, o tener el derecho a los títulos de propiedad comunitarios, en el caso de los pueblos y nacionalidades indígenas. Hay muchos avances, el derecho a tener una educación intercultural, un sistema de educación intercultural. Esas luchas, esa posibilidad de fortalecer a las organizaciones sociales, que son el resultado de pensar en tener una resistencia de los pueblos y nacionalidades, nos ha llevado a tener grandes conquistas. Ahora, en este gobierno, contrariamente a lo que dice la Constitución, lo que se trata es precisamente hacer esto, afectar a las organizaciones sociales, desarticularlas, encarcelar a sus líderes para debilitar a las organizaciones indígenas y que no tengamos derecho a la movilización, a presentar nuestras propuestas para promover ese cambio profundo que necesitamos. Entonces, realmente, el texto de la resistencia, el derecho a la resistencia en la Constitución, si bien nosotros nos apegamos a ella para protestar, para proponer en un país democrático, realmente se le da la vuelta y se le interpreta a la conveniencia del Ejecutivo y ahora se nos acusa de terroristas. Ya, ¿la Conalle y Pachacuti que están en crisis en este momento por justamente la actitud que ha tenido el régimen frente a los dirigentes? La Conalle y otros movimientos sociales y políticos también tenemos la conciencia de que estamos amenazados muy fuertemente por este gobierno que tiene todas las intenciones de desarticular a las organizaciones sociales. Porque antes la Conalle, por ejemplo, tenía mucha fuerza, era protagonista de temas, de eventos políticos frente a otros regímenes y ahora se le ve que la Conalle casi como que no tiene presencia. Bueno, eso es lo que reconocemos, no solo la Conalle está amenazada por este gobierno, la UNE, la Unión Nacional de Educadores está siendo amenazada, la expresidenta de la UNE perseguida por este régimen, campesinos que están siendo acusados de terroristas, es decir, todas las organizaciones sociales o políticas que se atreven a opinar diferente o a cuestionar a este régimen están siendo perseguidos y eso de alguna manera sí debilita y sí de alguna manera hace que las organizaciones pierdan esa capacidad de movilización y de organización. Ahora, por otro lado, un dato de Diario del Universo dice Censo revela aumento de población afro e indígena y da algunos números, dice indígenas suman 1.018.176, 187.000 más que en el 2001. No, los afroecuatorianos, de cambio, llegan a 1.041.559, 437.550 más que en el contenido del 2001. Es decir, hay un incremento de la población indígena en el país. Así es, hemos visto estos resultados de esta encuesta, de este censo que se hizo y lo fundamental es de ver cuál es la situación y la calidad de vida que tienen los afroecuatorianos, los montuvios y los indígenas, cómo estamos las mujeres en situación de empleo y con derecho a afiliación. Ahora, justamente, que estamos hablando de la jubilación de las mujeres. Nosotros, las mujeres indígenas, siempre estamos en una situación de desventaja, de desigualdad, con menos oportunidades de acceder a la educación y, por ende, con menos oportunidades de acceder a un empleo para poder luego tener derecho a una jubilación justa. Entonces, yo creo que este censo ojalá sea una herramienta de trabajo para decisiones políticas serias que este gobierno todavía no ha hecho absolutamente nada de llevar adelante una verdadera revolución como la que tanto pregona. Se nos acabó el tiempo. Diana Tamayi, asambleísta de Pacheco.